Aquí bloqueo y la víbora. Alza y bloqueo con el palo. Y con el palo, por ejemplo, el palo está aquí. Tiene cuatro partes. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro partes. Cuatro cajas. Si necesitas ir en la caja correcta, es esta. Uno, dos, tres, cuatro. En número cuatro. Otra vez con el palo. Con el palo. Con el cuchillo, tu bloqueo con el palo. Cuatro cajas. Uno, dos, tres, cuatro. Quiero en cuatro. Número cuatro. Ok. Con el palo. La víbora. Aquí bloqueo entre el número cuatro y aquí. Yo tengo el cuchillo y palo. Y de esta posición, mi puño a la doce. Desarma. Oh, oh, oh. Aquí. Raúl, no quiere. Ok. Desarma. Es ok. Otra vez, otra vez. Entra, tu cuchillo entra en el número cuatro. Y usa tu brazo. Para otra parte. Si, para otra parte. ¿Qué? ¿Está bien? Así. Ya. De aquí. Y vea. En esta posición, lo bueno allá, ponen mis puños a la dosis, esta es la desarma y la palanca. Otra vez, en total, un víbora, coqueo, entre, el número 4, usa tu brazo por trampa, cuchillo, palo. Pone tu palo, tu puño a la doce, mueva, mueva aquí y la palanca con tu cuerpo, aquí, se mueve a la piso o solo aquí. Bien, otro. Bloqueo, entra, trapa, pum, mueva y si, esta es muy importante, el brazo aquí, el trampa. ¿Y la trampa? ¿La trampa? Sí. Pone, pone. Ok, vamos. No. 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 No.